Bien muchachos, ahora me encuentro desde el Instituto de Geología y Geofísica de la UNAM Managua y me acompaña Marcel Chou Martínez, investigador del CIGEO. Gracias por estar acá compartiendo con nosotros en la revista de Sol a Sol acerca del tema más popular y abordado a nivel mundial, que es el eclipse solar, que se va a estar generando el día de hoy. Bienvenido. Bueno, gracias. Marcel, hablemos un poco sobre los eclipses solares. ¿Qué son? Y enfocarnos ya en el que se va a estar presenciando la tarde de hoy. Bueno, el eclipse solar no es más que cuando el disco del Sol se ve atravesado por el disco de la Luna. Entonces, esto es realmente bastante simple. La Luna gira alrededor de la Tierra, nosotros giramos alrededor del Sol y hay momentos en donde esta pasa por enfrente de la otra. Y en esos momentos lo que se puede ver es si el eclipse es total, como va a suceder hoy, pero no en Nicaragua, sino en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver que el día se oscurece. Pero en Nicaragua el eclipse no va a ser total, va a ser parcial. Entonces, en este caso, si te observas con un instrumento adecuado, como por ejemplo, lentes diseñados para eclipses solares, lo que vas a ver es que parte del Sol se ve como que sombreado por otro disco, como que si una ruedita le empieza a pasar por delante. Y en ese caso, lo que suele suceder es que decimos que el eclipse parcial pasa a través del disco del Sol, cubre, en el día de hoy va a ser más o menos un 30% del disco solar y luego se va a volver a descubrir. Acá tengo uno de los lentes que es uno de las recomendaciones que me estabas mencionando. ¿Esto es propiamente para ver este tipo de eclipses? Sí, esto es un lente diseñado especialmente para el eclipse solar. Hay que decir que no es recomendable ver, nunca es recomendable ver al Sol directamente. Durante los eclipses la curiosidad hace que uno baje la guardia y uno observa el Sol, entonces eso puede dañar la retina. Y hay gente que ocupa muchas técnicas. La mejor es obviamente usando los lentes solares porque permiten ver directamente y con comodidad al Sol. Hay otras formas también. Hay algunas formas que son equivocadas. Por ejemplo, hay personas que usan un balde de agua y ahí proyectan el Sol. Eso también es equivocado. No has bajado la intensidad de los daños más dañinos del Sol. O a través de espejos también es equivocado. Pero bueno, tenemos los lentes o tenemos los métodos de proyección en donde sobre un papel, si me permites, puedes hacerle un agujero al papel y el agujero va a proyectar al Sol bien en una mesa o una pantalla y ahí se va a poder observar también el eclipse. ¿Y esto no afecta? Eso no afecta. Eso no es una proyección directa, es una proyección altamente un material que es poco reflectante. Ok. Este tipo de eclipses, ¿cada cuánto se da? ¿cada cuánto se da? Sabemos de que el 11 de julio de 1991 Nicaragua pudo tener un eclipse total y según lo que he leído, pues Nicaragua se oscureció. Sí, bueno, los que podrían recordar el eclipse del 91, yo no me cuento entre ellos. Lo que vieron es que el cielo nocturno se oscurecía parcialmente. ¿Qué pasa con el eclipse de hoy? Bueno, el eclipse de hoy no va a ser un eclipse total, no va a ser como el eclipse del 91. Va a ser parcial. ¿Qué significa esto? ¿El cielo no se va a oscurecer? El día va a ser normal. De hecho, si a nosotros no nos hubieran hecho tanta publicidad acerca de aquel eclipse, pasaríamos el día sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque al año normalmente hay en promedio dos eclipses solares. Normalmente nunca nos damos cuenta de uno o de los dos, porque lo bien es el del otro lado de la Tierra o de una región de la Tierra donde no se observa. Entonces, ¿por qué ha provocado que este eclipse cause tanta expectación? Bueno, porque el eclipse va a ser total en Estados Unidos. Entonces, obviamente Estados Unidos tiene mucha potencia para difundir sus noticias. Para ellos es un evento importante. Para nosotros es un eclipse parcial. Y para que te des cuenta, por ejemplo, hubo un eclipse parcial este año y nadie se dio cuenta. Nadie dijo nada. ¿Cuál ha sido la diferencia? La diferencia es que ese otro no se vio en Estados Unidos. Y este sí. ¿Cada cuánto surgen los eclipses totales? Los eclipses totales más o menos se dan una vez cada dos años. Pero los eclipses normalmente tienen una periodicidad de dos al año. Es el promedio. Ahora, volvamos al eclipse del 91, que fue un eclipse total en Nicaragua. ¿Cuándo va a haber otro eclipse total en Nicaragua? Bueno, del 91 vamos a contar 360 años. Entonces, el próximo eclipse total que podamos ver desde acá, tenemos que esperar al menos 300 años para observarlo. Como instituto de geología y geofísica acá en la UNAM Managua, ustedes son uno de los puntos donde vamos a poder disfrutar de este fenómeno por medio de estas diferentes herramientas. ¿Cuáles son los otros puntos en donde Nicaragua también se podrá proyectar? Bueno, en realidad yo no estoy tan enterado de cuáles son los lugares. Sé que en Talleres Pacheco está el Tupo de Astonic, que ellos también van a observar el eclipse. Y también tengo entendido que ANASA, que es la organización de Julio Bonini, ellos también lo van a estar observando, pero ahí sí le quedó mal. No sé en qué punto van a estar. ¿Ustedes qué tipo de información van a estar generando a la población, a las personas que puedan venir esta mañana? Bueno, vamos a dar una pequeña charla a las 10 de la mañana. Y además de eso, durante todo el transcurso del eclipse, que va a tener su máximo como a la 1 de la tarde, pero desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, vamos a tener los equipos aquí en el CIGEO para observar el eclipse. Vamos a estar respondiendo a cualquier duda de cualquier ciudadano que quiera venir a preguntar. Vamos a también estar enseñando las técnicas, cómo se puede observar el eclipse de forma segura. Vamos a estar prestando algunos de los lentes y vamos a estar refando algunos de ellos también. ¿Este tiene algún costo poder venir acá y ser parte de esto? No, 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 no tiene costo alguno. Solamente es motivarse y venir hacia el CIGEO. Ya para finalizar, una recomendación en general para toda la población. ¿Y qué tan importante es estar informado sobre estos temas para evitar cualquier daño en nosotros como personas, ya sea visual o a las mujeres embarazadas también? ¿Y qué tan importante en sí es estar informado acerca de esto? Bueno, lo principal es no estallar en pánico. El mundo no se va a destruir. Los eclipses suceden todos los años, siempre. Si uno, por ejemplo, si uno ya cumplió 25 años, quiere decir que ha vivido durante toda su vida alrededor de 50 eclipses y no se ha muerto todavía. Este es un eclipse como cualquier otro. La otra recomendación que es más importante es, obviamente, cómo a uno se le pega la curiosidad de ver directamente el sol. Eso es incorrecto. Podemos provocar daños muy fuertes e irreparables sobre la retina. Y es la recomendación más importante. No ceder a la curiosidad de ver el eclipse directamente. Bien, muchísimas gracias, Marcel, por compartirnos esta información muy necesaria que estoy segura que a todos los que nos están viendo les está sirviendo de mucho. Y, bueno, ustedes, amigos televidentes, ustedes, muchachos, presentadores, ya saben, si quieren disfrutar de este fenómeno, bueno, pueden ir a los diversos puntos donde se van a estar disfrutando con los instrumentos adecuados para evitar daños fuertes en nuestra vista y entre otras. Muchísimas gracias, Marcel. Con esta información, muchachos, regresamos con ustedes a Estudios.